Tres años atrás me picó una araña y no me pasó precisamente lo que le pasó a Spider-Man. A propósito de la película que está pronto a estrenarse, Spider-Man Far From Home, quiero compartir contigo mi testimonio de que si la araña te pica, no te vas a convertir en un superhéroe. Probablemente no vivas para contarlo. ¿A qué me refiero? Hace tres años atrás estuve jugando en una cancha de tenis junto a mi esposa y todo el que juega tenis sabe que para poder jugar este deporte no se puede jugar solamente con una pelota, sino que hay que tener varias y de esas varias hay que tener unas cuantas en los bolsillos. Pues en mi caso yo tenía algunas cuatro en los bolsillos y aparentemente en una de esas rondas donde ya todas las pelotas se acaban, cuando fui a buscar las pelotas vuelvo y me la echo en los bolsillos, pero no me di cuenta que en una de las pelotas se había pegado una araña venenosa. Luego de media hora, una hora aproximadamente de haber practicado este deporte y que vamos caminando para la casa, siento una pequeña picazón a la altura del ombligo en el lado izquierdo, pero para mí es algo insignificante. El caso es que al día siguiente, cuando me despierto, veo que en toda esta área mi cintura está roja con un punto negro en el medio. Comencé a untarme mentol en el área, sin embargo, horas de la noche la picazón sigue aumentando y el puntito que antes se veía negro ahora tiene un punto de pus en el medio. Pensé, a lo mejor es un vello encarnado, esto se resuelve exprimiéndolo. Pasa un día, pasan dos, pasan tres y la herida comienza a agrandarse. Yo no quería ir al hospital porque entendía que eso era algo que se podía resolver. La herida se hacía más grande y más profunda al punto tal que comenzó a dolerme como nunca yo había experimentado un dolor así. Y de ser una simple herida, ahora prácticamente podía caber un dedo dentro de esta herida. Ya al inicio de la segunda semana tuve que comenzar a utilizar gasas porque la herida iba agrandándose. Mi familia insistía, mi esposa insistía y mi familia insistía de que fuera al hospital. No había medicamento de farmacia contra el dolor que me pudiera calmar esto. Así que mi esposa me dijo, yo no me hago más responsable de esta herida. La herida que tenía se había vuelto una película de terror. Me puse de acuerdo con mi esposa para que fuéramos al hospital. Llegando a la emergencia del hospital, me internaron inmediatamente y dos horas después ya estaba en cirugía. Me habían retirado un área de la cintura de aproximadamente 3 pulgadas de alto por 8 pulgadas de largo. Con una profundidad de 2.5 pulgadas. La herida era espantosa, pero gracias a Dios ya estaba fuera de peligro. Una pequeña picadura de la araña reclusa marrón fue lo que los doctores habían determinado. Que había sido la causa de esta herida que estaba comiéndose el tejido vivo del área de mi cintura. Y si estoy aquí, quiero que sepas. Si hiciste click en este video probablemente seas fan del hombre araña. Pero déjame decirte algo, si te pica la araña no te conviertes en un héroe y tampoco recibes superpoderes. ¡Gracias! ¡Gracias!